Tienes un no sé qué y ando loco tras de ti Sé lo que quieres, conozco bien lo que tú esperas de mí Y es que me encanta ser el que te enamora No quiero verte sola, voy contigo hasta el final Nadie te amará como yo a ti Bien sabes que es así, no lo dudes de amor Nadie te amará como yo a ti Nadie te hace sonreír, estoy seguro que no Estoy seguro que no Y aunque no estén de moda los sentimientos no te incomodan Las florecimiento, hazmelo saber Pero sé que puedes ver Más allá de lo normal Reconoces lo que siento Que para amar es el momento Más allá de lo normal Reconoces lo que siento Que para amar es el momento Nadie te amará como yo a ti Bien sabes que es así, no lo dudes de amor Nadie te amará como yo a ti Nadie te hace sonreír, estoy seguro que tu corazón se acelera por mí Que no me dejas sentirlo latir Tienes que romper la rutina, vamos donde nadie nos mira Pero dame solo un minuto más Dame, tú de aquí no te vas Dame, solo dame un beso Un cachito baby Pero dame solo un minuto más Dame, tú de aquí no te vas Dame, solo dame un beso Un cachito baby Nadie te amará como yo a ti Bien sabes que es así, no lo dudes mi amor Nadie te amará como yo a ti Como yo a ti Te hace sonreír, te hace no Estoy seguro que no Eh, 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 yeah Estoy seguro que no Oh, 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 no Se duerme Para ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.